Guayas nuevamente se coronó campeón de la disciplina de tenis de mesa en el complejo de Totoracocha de Fedazuay. En esta competencia participaron 13 provincias, quienes vinieron para dejar en alto el nombre de cada una de sus instituciones deportivas. La emoción fue incontenible y el profesor Washington Zambrano nos cuenta cómo ha sido el proceso de preparación para adjudicarse al título de campeón. Estamos muy contentos, gracias a toda la dirigencia por su apoyo. Y estamos, no tengo palabras, este es un proceso que hemos venido año a año trabajando con estos chicos para tratar de hacer correcciones en las debilidades y otras pues fortaleciendo sus habilidades. En la categoría dobles mixtos, los guayacos tuvieron que pasar por varios encuentros, donde al final de la llave se encontraron Jeremy Cedeño, pareja de Fiorella Olalla y Diego Piguabe con Graciana Estudillo, quienes avanzaron hasta la final en contra de Andrés Quirós y Fernanda Castro, representantes de Los Ríos. Diego Piguabe tuvo que enfrentar a Jeremy Cedeño, su compañero de fórmula, por la semifinal 1. Cedeño ganó y logró alcanzar un cupo a la gran final, mientras que Josep Vázquez en el otro lado de la llave se enfrentó a Juan Nogales de la provincia de Pichincha, pasando el deportista capitalino. En dobles quedamos campeonas, aunque fue un poco difícil por lo que no nos convidamos mucho y casi perdemos, pero nosotros otra vez nos levantamos y ganamos la final. En dobles mixtos, en los cuartos finales casi no ganamos medalla, pero íbamos perdiendo cinco solos y de igual manera ganamos hasta la final. A mi familia, a los profesores, a los que me apoyan y más que todo a mi abuelita. Los microtenistas guayacenses se llevaron cinco de siete medallas de oro en disputa, demostrando la gran preparación y el nivel obtenido en los meses previos a estos Juegos de Menores. Fue un poco reñida, reñidísima, porque llegamos hasta los 15 puntos, el profesor, uno saque muy difícil, el profesor me decía, cortala, cortala, pasa cortito. Y yo hacía lo que pudiera y totalmente ganó la final 3-1 a Pichincha. Primero, bloqueo a Dios, segundo a mis padres, tercero a la Federación de Uruguayas y cuarto a toda mi familia. La premiación fue el cierre con broche de oro de esta jornada, donde la selección guayaca de tenis de mesa pudo gritar... Fede Guayas, expertos en formar campeones.